Hola, soy Nacho Marco y en este tutorial vamos a aprender cómo utilizar Roland Cloud. Lo vamos a hacer con la creación de un track desde cero. Lo primero que hacemos es visitar la página web de RolandCloud.com, nos logeamos y descargamos el manager, que lo tenemos aquí arriba. Una vez descargada la aplicación Roland Cloud Manager, la abrimos dentro del ordenador, nos logeamos. En la primera página elegimos el tipo de cuenta que queremos utilizar. Tenemos tres opciones, la primera es Core, la segunda es Pro y la tercera es Ultimate. Y podemos elegir si queremos pagarlas de manera mensual o de manera anual con el descuento que ello conlleva. En la segunda página podemos ver las ofertas. Después las novedades. En la sección Hardware es donde vamos a encontrar las distintas librerías de SennCore. La tecnología SennCore nos va a permitir descargar librerías tanto para Sennology como para la aplicación Sennbits como para toda una serie de instrumentos de Roland, lo que nos permite directamente descargar e instalar la librería en el instrumento. En la sección Software podemos descargar e instalar Sennology, que es el Sinten Software que vamos a utilizar hoy, uno de los cuales vamos a utilizar. La aplicación Sennbits Y la aplicación Concerto En la sección Librerías es donde vamos a encontrar todos los plugins para descargar, plugins y librerías. En nuestro caso hemos preinstalado ya unos cuantos de la colección para poder trabajar con ellos. El siguiente paso sería abrir nuestro Workstation. En este caso vamos a trabajar con Live. Vamos a elegir, nos vamos a la sección de Plugins y dentro de Roland Cloud elegimos los instrumentos con los que vamos a trabajar. Para Ritmos vamos a utilizar la TR808 la TR909 y ahora vamos a instalar ya sintetizadores. Empezamos con el TB303 1.106 1.106 XV5080 Xenology Y SH-101 Ya tenemos cargados todos los Sintes con los que vamos a trabajar, nos deshacemos de las pistas que no vayamos a utilizar y vamos a comenzar con la TR909 En la primera pista vamos a trabajar el bombo y el hi-hat cerrado. Voy a desactivar el resto de pistas para escuchar solamente la 909. Vamos a utilizar el 909, vamos a utilizar el patrón que nos viene de serie y vamos a editarlo. Seleccionamos solamente A porque queremos escuchar solo un compás. Le damos a Play y vemos que arranca ya con un kit básico de 909 y un preset en el patrón, el 001 en este caso. Lo que vamos a hacer es no queremos caja, nos deshacemos de la caja en el secuenciador, nos quedamos con el bombo, nos deshacemos del hi-hat abierto, nos quedamos solamente con el cerrado, bajamos el shuffle hasta cero, introducimos unos cuantos acentos. Subimos el acento y ahora nos disponemos a editar el sonido del bombo y el sonido del hi-hat cerrado. Y este va a ser el patrón que utilicemos de bombo y hi-hat cerrado. Continuamos con la 808, vamos a hacer exactamente lo mismo, vemos que si le damos al Play partimos ya de un patrón que será el preset 01. Vamos a seleccionar la pista de 808. Ahora sí. Quiero editar la TR808. Abrimos la edición de la secuencia. En este caso vamos a utilizar el clap y vamos a utilizar el golpe de aro. Ahora mismo estoy borrando las notas del hi-hat que no queremos utilizar, ya tenemos los acentos. Voy a subir los acentos al máximo. Introducimos el hand clap y el golpe de aro. Vamos a buscar otro kit. Este podría estar bien. El 808 Drive Kit 1. Y vamos a combinarlo con el patrón que tenemos de la 909 en el canal 1. Y vamos a ir a la 909 en el canal. Vamos a trabajar ahora la pista de TB303. Exactamente igual que hemos hecho con la 909 y la 808. Vamos a aprovecharnos del kit y del, bueno, más que del kit, del preset que tengamos y de la secuencia que tengamos ya una vez abrimos la 303. Y vamos a editarla. Vamos a ver cómo podemos hacerlo. Activamos el canal. Cambiamos el preset. Este podría estar bien. Es una onda cuadrada con overdrive y delay. Y ahora vamos a editar el patrón. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Primero vamos a elegir qué escala queremos. Vamos a modificar esta. Nos vamos a llevar la nota a Do. Vamos a desactivar estas que tenemos aquí. Vamos a empezar a activar a partir de Do en una escala menor. Vamos a cerrar un poquito el rango de notas graves y a subirlo hacia las agudas y vamos a escuchar. El siguiente paso va a ser mediante la función Randomize. Vamos a ir variando el patrón hasta que consigamos algo que más o menos nos guste o se asemeje a lo que estamos buscando. Esto podría estar bien. Y ya vamos a editar el sonido. Vamos a bajar un poco la frecuencia del filtro. La resonancia. La envolvente. Vamos a darle un poquito de Decay. Vamos a probar a subirlo de octava. y vamos a mezclarlo con las pistas de batería que ya tenemos. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser introducir el pad. Vamos a poner la pista de XV5080 en el número 4. Vamos a editar el sintetizador. Lo abrimos. Y a través del botón categoría nos vamos a ir a buscar los pads. Nos vamos a la categoría de Bright Pad. Perdón, a la de Soft Pad. Y vamos a buscar y vamos a buscar por ejemplo a partir de aquí algo que más o menos nos cuadre con lo que estamos haciendo. Disculpar, tengo que armar la pista para poder escuchar. Y ahora sí, volvemos a abrir categoría. Volvemos a abrir Soft Pad. Y vamos a buscar a partir del 97. Este nos podría servir. Vamos a subirle un poquitín en el filtro. Vamos a darle un poco más de volumen a través del máster. Y vamos a probar sobre lo que ya tenemos grabado. Una vez encontramos una secuencia que nos gusta vamos a seleccionar la precuenta de un compás y nos preparamos para grabar. Ya tenemos nuestra secuencia de Pads. Vamos a escucharla. Vamos a editar un poco lo que hemos grabado. Nos llevamos las notas al principio de cada uno de los compases y por si acaso vamos a cuantizar. Perfecto. Desactivamos el click y vamos a seguir editando un poco el sonido. Quizás me gustaría bajarle un poquito el filtro a los Pads y bajarles un poquito el volumen. La siguiente pista que vamos a trabajar es vamos a buscar una línea de bajo. Lo vamos a hacer con el con el JUM106. Activamos la pista la armamos y vamos a editar el Synth el tipo de bajo que estamos buscando para Deep House nos vendría bien un Sub con el filtro un poquitín más cerrado el LFO a cero la envolvente un poquito más cerrada un poquito menos de Release. Vamos a ir probando de todas maneras y luego lo seguimos editando. Algo así podría estar bien. Vamos a probar sobre la secuencia que estamos creando. Vamos a ver cómo podríamos introducir el bajo. Creo que hemos encontrado algo que nos gusta volvemos a activar la pre-cuenta de un compás y nos preparamos para grabar. Podría estar bien. Vamos a ver cuantizamos lo primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a quedarnos con este compás y vamos a seguir editando un poco el sonido del bajo. Música Vamos a escucharlos solamente con los pads Música El siguiente paso sería reforzar los pads, lo vamos a hacer con Xenology y lo vamos a hacer también con SH101 Como ya tenemos los acordes de la canción, voy a copiar este clip dentro de Xenology Y vamos a buscar un sonido que podamos mezclar con el pad que ya tenemos proveniente del XV5080 Música Este podría estar bien Lo único que nos falta es corregir Para que las cuerdas terminen el compás Con el sonido del XV5080 no hacía falta porque era un sonido que tenía bastante release Aquí lo vamos a ajustar para que los acordes lleguen siempre al final del compás Música Dado que estamos trabajando en entorno digital En todo momento Tenemos la flexibilidad de poder añadirle Pues plugins de Pues no sé, en este caso a lo mejor Un delay de Pues de cualquier otra compañía como puede ser Waves Vamos a buscar por ejemplo Un delay en estéreo Se lo vamos a añadir al piano Se lo vamos a añadir al piano Un delay en estéreo Un delay en estéreo La última pista la hemos reservado para el SH-101 Lo que vamos a hacer con el SH-101 es otro refuerzo más para los pads Como vemos, bueno, este está filtrado más o menos por el medio no demasiado agudo Tenemos el piano con las cuerdas y sí que quería darle un poquito de sombra por arriba Entonces vamos a copiar exactamente El mismo patrón que teníamos aquí En Synology Lo copiamos en la pista de SH-101 Y en SH-101 lo que vamos a hacer es utilizar el arpegiador Y luego añadirle una reverb muy larga Confirmamos que sea el clip que tocaba Y ahora ya nos vamos a editar el SH-101 Como os he dicho, activamos el arpegiador Elegimos el tipo de arpegio En este caso va a ser dos octavas Arriba y abajo La longitud semicorchea Vamos a quitar el suboscilador Porque queremos que sea una secuencia aguda Y vamos a escucharlo Vale Vamos a intentar suavizar un poquito el tono Vamos a probar distintos Bueno, tenemos diente de sierra Tenemos onda cuadrada Vamos a probar distintas combinaciones En el oscilador Tanto en el oscilador como en el filtro Vamos a probar distintos Una vez tenemos la secuencia como más o menos Nos gusta Vamos a añadir ahora el efecto Lo que vamos a hacer es venirnos a la sección de plugins Y buscamos una reverb que nos pueda venir bien ¡Gracias! 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 También vamos a añadirle un filtro En este caso vamos a utilizar el autofilter que viene de serie dentro de Ableton Live Y vamos a cortar los graves Por ahí nos va bien Le bajamos el volumen Y vemos como nos queda la mezcla con el Tanto con el pad como con el piano ¡Gracias! 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 De nivel lo dejaríamos más o menos por aquí el SH101 Una vez tenemos ya las partes podemos ir probando estas tres quizás podríamos nos vendría bien agruparlas Perfecto Y vamos a escuchar lo que hemos compuesto desde cero añadiendo pistas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así es como quedaría un tema compuesto íntegramente con los instrumentos que hemos descargado de Roland Cloud y directamente hemos instalado dentro de nuestro Digital Audio Workstation en este caso hemos utilizado Ableton Live Espero que hayáis disfrutado de este tutorial y cualquier duda consulta que tengáis podéis visitar directamente la página de Roland Cloud ¡Gracias!